5 aspectos importantes del Popol Vuh que todo guatemalteco debe saber El Popol Vuh fue escrito a mediados del siglo XVI, seguramente en el área de Santa Cruz del Kiche. Teniste Locke y Ruth Van Ackeren han sugerido que los autores fueron los Nim Chokoh. Fue escrito en idioma Kiche, utilizando el alfabeto español, se dice en el libro Imágenes de la mitología maya, de Oswaldo Chinchilla Mazariegos. Los redactores conocían el alfabeto español, y en los primeros párrafos del texto se identificaron como cristianos, por tanto, se incorporaron en las narraciones elementos de la mitología cristiana. Se divide en tres partes. La primera, presenta una descripción de la creación y del origen del hombre. También explica cómo el hombre fue hecho de maíz, grano que constituye la base de la alimentación de México y Centroamérica. La segunda, relata las aventuras de los jóvenes semidioses, una púe Xbalanque, cuyos padres fueron sacrificados por los genios del mal en Sibalba, y la tercera, es una serie de noticias acerca del origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus emigraciones, su distribución en el territorio, sus guerras y el predominio de la raza Kiche hasta un poco antes de conquista española. Estos son cinco aspectos característicos de este texto. Existen diversas traducciones del Popol Vuh, estas son algunas, las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Scherzer, 1857, Popol Vuh, el libro sagrado y los mitos de la antigüedad americana. Braseur, 1861, Popol Vuh, el libro sagrado de los indios Kichés de Guatemala. Schultz Ejena, 1944, las antiguas historias del Kiché, Recinos, 1947, el libro del consejo, el Popol Vuh de los maya Kiché de Guatemala. Edmondson, 1971, Pop Vuh, poema mito histórico Kiché, Chávez, 1981. Y Popol Vuh, Enrique Sankolop, 2009. El nombre Popol Vuh se lo da el sacerdote francés Charles Etienne Braseur de Bourbourg, en 1861. Es una transcripción exacta de la palabra que encuentra en el texto de Francisco Siménez, quien lo traduce por primera vez a principios del siglo XVIII. El libro de Siménez se titulaba Cómo empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala traducido, SIC, de la lengua Kiché en la castellana para más comodidad, SIC, de los ministros del esto evangelio. Aunque aparentemente la palabra Popol no existe en los idiomas mayas, si es usada por los indígenas yucatecos, la cual significa consejo o junta. En Kiché, cuando se le une a la palabra Ja, se podría traducir como casa, cabildo o casa del consejo, y la palabra Guj se traduce como libro. Hay diversas propuestas para nombrar el libro y todas son aceptadas. Braseur le llama Popol Vuh, Adrián Inés Chávez le llama Popol Vuh, y Enrique Sankolov, Popol Vuh. Cada investigador sostiene su teoría y en la actualidad es muy común que se escuche nombrar de cualquiera de las formas sin que alguna esté equivocada. El Popol Vuh alberga la historia del pueblo maya que no solo se circunscribe a Guatemala. Es un texto con influencia mesoamericana que narra la cosmovisión de los pueblos originarios, desde su creación mitológica hasta la llegada de los españoles. ¡Suscríbete al canal!